En otras ocasiones, es indudable que la pandemia no solamente afecta la parte de la salud, la parte que tiene que ver con propio del sistema de salud de la República Dominicana, sino también las recaudaciones. Nosotros estamos teniendo una baja como gobierno en las recaudaciones muy considerables. Lo que ustedes han podido ver ha llevado al gobierno a tener que someter un segundo presupuesto complementario. O sea, que no escapa la parte impositiva a este tema de la salud. Indudablemente, la situación de las recaudaciones para bien de nosotros en el pasado mes de agosto no fueron malas. La proyección, no hablo del comparativo con el año anterior, sino la proyección de recaudación para el mes de agosto, nosotros la cumplimos en un 102%. O sea, que pudimos cumplir con la meta de recaudación de un nuevo presupuesto complementario vigente hasta el momento. Y en cuanto a las medidas administrativas, pues es lógico. Estamos buscando vías que puedan ayudar una de ellas, pues, como vieron en el presupuesto complementario aprobado recientemente en el Congreso Nacional y que está pendiente de promulgación por parte del señor presidente. Tenemos ahí un incentivo en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley 46-20 de revalorización patrimonial para que los contribuyentes puedan cerrar los últimos tres ejercicios fiscales. Y además de eso, una facilidad de pago para todos los expedientes que están en sede administrativa o jurisdiccional con lo que tiene que ver con los recursos de reconsideración. Indudablemente, aquí vamos a tener un aumento significativo de la recaudación en los próximos meses. ¿Qué tiene que ver con el patrimonio de revalorización? No, no, si te digo ahora, no, yo no te puedo hablar de estimado porque va a depender de cuán atractivo lo vea el contribuyente de esta tasa preferencial del 3.5%. O sea, no te puedo estimar, pero tenemos la esperanza de que haya muchos contribuyentes que se pongan a él con la finalidad de cerrar estos tres años. ¿Los planes de mejora para aumentar la recaudación de su vista de la caída? Bueno, le acabo de decir, esta es una, la actualización de la deuda histórica. Señores, ahí tenemos deuda del año 2004 en expedientes, tenemos unos 12.000 expedientes en sede administrativa o jurisdiccional. Indudablemente, los contribuyentes, cuando se le diga que se le van a eliminar los recargos, la multa e intereses y que solamente van a pagar un 70% de la determinación base de la deuda, pues yo tengo la esperanza y toda la institución de que los contribuyentes se van a acoger. Para fin de año, ¿cuánto será el impacto por esta crisis en las recaudaciones? Estamos hablando más o menos 60 y... Cerca de un 14%, por lo menos para la de DG. Para DG, una caída de un 14% más o menos. Bien, gracias, señores. Eso representa 60.000, más o menos, 48.000 millones. La matemática ahora sí, más o menos. Más o menos, 50.000 millones. Muchísimas gracias, señores. Señores, gracias.